Tiene la palabra la diputada Carolina Jutrovic, frente de todos, Tierra del Fuego. Adelante. Gracias, señor Presidente. Bueno, creo que todos y todas coincidimos en el carácter dinamizador de la construcción por su impacto positivo en las economías locales, en la generación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, por su transversalidad a todas las cadenas productivas. En este sentido, este proyecto de ley propicia incentivos fiscales para que se contribuya a que la actividad de la construcción se recupere. No nos olvidemos que la construcción es el sustento de miles de empresas, de pymes, de cuentapropistas y, en definitiva, de las familias argentinas. El deterioro que sufrió esta actividad entre los años 2016 y 2019 se agravó con la pandemia, pero esta caída ya empezó a recuperarse, se comenzó a revertir gracias a la fuerte apuesta de nuestro Gobierno Nacional a través de la obra pública. Cuando nosotros pensamos que, a pesar de la emergencia sanitaria, tenemos un Estado presente pensando políticas públicas para generar actividad económica, también pensamos que esos incentivos generan no solamente actividad económica, sino también empleo, están apuntados a disminuir el déficit habitacional y también a generar condiciones más dignas para lo que son las viviendas sociales. Aquí quiero hacer un paréntesis porque, justamente, en el día de mañana firmamos un convenio con la Secretaría de Integración Socio-Urbana, a cargo de Fernanda Miño, con un financiamiento muy importante de 400 millones que nos va a permitir el saneamiento de dos asentamientos muy grandes que tenemos en la provincia, específicamente en la ciudad de Ushuaia, que se suma a otro financiamiento casi idéntico de Noza con el que vamos a poder poner Aglo y Croacas. Eso es mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Volviendo al proyecto, está claro que Argentina necesita generar condiciones que fomenten las actividades estratégicas como es la actividad, la industria de la construcción, pero en todo su potencial, no solamente en la obra pública, sino también en la obra privada. Como han explicado varios de mis pares y los miembros informantes, este proyecto propone un conjunto de medidas tributarias que permitan disminuir los costos financieros y de esa manera se incentive a que los que tienen agollos los inviertan en estas obras privadas, en estos desarrollos inmobiliarios. Se ha hablado mucho también sobre una de las medidas de este proyecto que es el llamado blanqueo, el sinceramiento fiscal, como lo queramos llamar, que es una de las medidas. Seguramente lo podemos cuestionar, no nos puede gustar, pero creo que hay que tener en cuenta que este proyecto ha logrado consensos en las cámaras empresarias, en quienes representan a los trabajadores, en el gobierno que ha trabajado mucho la propuesta, y también, como lo han manifestado acá, en muchos de los bloques que no son oficialistas para poder llegar y han tomado dentro de esta coyuntura y este contexto, han considerado que era una herramienta efectiva para poder lograr la reactivación de la construcción. Así que me voy a centrar un poco en hablar de la parte positiva. Yo quiero ser optimista de que... Ya terminó, Presidente. Quiero ser optimista de que este puede resultar ser un proyecto virtuoso porque establece claramente que la inversión se destine a obras nuevas, a lo que llamamos de pozo, para que se traduzca efectivamente en la creación de nuevos puestos de trabajo, de nuevos puestos reales. Ha pasado en otras ocasiones que se han invertido en casas ya hechas, en obras ya, digamos, hechas que no generan nuevo empleo. Así que en eso me parece muy importante resaltarlo. Y lo otro es que aquí no hay lugar para el blanqueo de dineros que estén depositados en paraísos fiscales, ni tampoco que sean sospechosos de actividades ilícitas o delictivas. Hay también una manifestación sobre el artículo 9 que genera algunas dudas sobre la coparticipación o no del impuesto. Bueno, yo quiero pedirles que se queden tranquilos, que, digamos, basta ver cómo el Presidente y sus ministros y ministras recorren todo el país anunciando obras en todas y cada una de las provincias sin distinciones partidarias. Y como decimos en Tierra del Fuego, confiamos en Alberto porque es el porteño más federal. Así que, por ese lado, sé que nuestro gobierno, el del Frente de Todos, apuesta a un modelo de desarrollo federal y a largo plazo. Y tiene bien en claro que la industria de la construcción es un motor fundamental para seguir este camino que reiniciamos el 10 de diciembre de 2019 para poner a la Argentina de pie. Con Alberto y con Cristina, obviamente. Por ese motivo adelanto mi acompañamiento a este proyecto que, como dije antes, ha logrado el consenso de casi todos los bloques, de los trabajadores y de las cámaras empresarias. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.